Muy buenas a todos, estamos de nuevo aquí con Daules Y bueno, aquí en España estamos de puente Así que he estado un par de días un poco disperso Pero ya vengo aquí para traeros un montón de datos Que he estado recopilando, ¿vale? Y os voy a explicar un poquito, base a mi experiencia Cómo podemos subir Todo lo rápido que podamos el nivel de arma Cómo podemos conseguir ramps Cómo podemos conseguir chispas Méritos y demás cuestiones, ¿vale? Pero antes de nada, para que no se me olvide recordaros Que tenemos ya activo El Days of Frostfall Matraganto al decirlo Bueno, el caso es que tenemos el evento de invierno En el cual nos van dando regalitos el señor Oz Durante 12 días Ya sabéis que esto empezó el día 5 Y si no lo sabéis, pues ya lo estoy contando yo En el cual, bueno, pues nos venimos aquí a donde Ozcelon esto Nos venís a la tienda, pinchéis aquí Día 3, que por cierto Hace dos minutos he cogido el anterior Como se ha reseteado, ya cojo el día 3 Así que así soy yo Y me dan aquí la gran Feliz gran nevada de nuestra parte ¿Y qué me das? No lo sé porque no me lo ponen Yo lo canjeo igualmente Que es gratis y me lo llevo Que aquí nos gustan las cosas gratis ¿Vale? Y ya está Comprar, que es gratis Lo compro Canjear Gratis Lo sentimos, es tarde Pues ¿pa' qué me lo pones? Le doy Ya sabes Lo que es daules y sus buguitos ¿Vale? Bueno, pues ya está Méritos de exploración Por 10 Mira, 10 méritos Y el día 2 fueron 4 monedas Y el día 1 ya no me acuerdo ¿Vale? Pero un montón de cosas Bueno, vamos a venir por aquí Tranquilos y alejados del mundo Porque vamos a hablar con calma Y os voy a ir contando historias De qué podéis conseguir Dónde, cómo y por qué ¿Vale? Pongo aquí Abrimos el menú De fondo os iré poniendo cosillas Así entre medias por aquí arriba Para que estéis entretenidos Mientras os doy la chapa De cómo conseguir las cosas Bien Dicho todo esto Vamos a empezar por las escaleras Por las escaleras Sí, las escaleras que subo yo Para llegar a mi casa Por las escaladas En las escaladas 1-13 Básicamente yo teniendo un arma De nivel 10 y 9 Antes de reforjarlo por segunda vez Las hojas encadenadas Me metí en la escalada 1-13 Y dije ¿Qué me da la escalada 1-13? Bueno, pues básicamente Me dio las gracias por venir Y 1.280 rams Ah, sí La parte de los Behemoth Así que 1.280 de rams Que nos da la escalada Y no nos da nada más No nos da méritos Chispas, nada Eso sí Te siguen dando orbes ¿Vale? Es una cosa espectacular Los orbes ya no se usan Pero te lo siguen dando Y aquí nos pasamos a la escalada 10-50 Aquí ya empezamos a coger cosas jugosillas Y dices Tú, bueno Con cosas jugosas Como que Ya nos empezaron a dar Experiencia de De cacer O sea, de experiencia del pase de batalla Y nos dieron también Experiencia para el nivel de arma Bien Aquí nos dieron un detalle importante Que es básicamente Que haciendo una escalada 10-50 Ya bien sea tú solo Bien ya sea con otros Nos van a dar un total De Lo tengo por aquí apuntado De 525 puntos de experiencia de arma ¿Vale? Asegurados Porque nos van a dar 75 por Behemoth Es decir Te metes una escalada 10-50 Lo haces todo Pum 525 ¿Vale? Si llegas al final Te lo cargas todo Perfecto Así que Si quieres asegurar 525 puntos La escalada 10-50 A partir de ahí Ya vamos viendo ¿Vale? Entonces Tenemos por aquí Tengo aquí muchos datos apuntados ¿Vale? Os escribiré mucho por abajo Nos van a dar a la escalada 10-50 Un total de 1800 Rams Por terminarla ¿Merece más la pena Que la escalada 1-13? No No merece más la pena Porque la 1-13 es súper rápido Y en En dos tandas Te haces 2500 Con lo cual En lo que haces una de 10-50 Te haces dos De 1-13 seguro Y con lo cual Te sale más rentable Coger Rams aquí ¿Vale? Y nos van a dar Un total de 60 puntos De experiencia Del pase de cacería Así que No está mal ¿Vale? Dicho esto A modo de conseguir oro Una de las mejores formas Y más rápidas Va a ser la escalada 1-13 ¿Vale? Son 1280 Que vamos a conseguir En 3-5 minutos Depende de vuestro nivel De arma actualmente Si coges uno Medio alto Farmear oro Escalada 1-13 ¿Vale? Si queréis asegurar 525 10-50 Pero no me enrollo más Pasamos a lo que viene a ser Los campos de batalla Bueno ¿Qué es lo que he hecho yo Para poder subir rápidamente El nivel de arma O lo más rápidamente posible? Bien Pues para poderlo subir Lo más rápido posible A base de mi experiencia ¿Vale? Si vosotros lo habéis hecho De alguna manera Tenéis otras técnicas Por favor En los comentarios Y luego en el siguiente vídeo Pues le damos Más info Para que todo el mundo Pueda aprovecharse de ello Bueno Básicamente yo me he ido buscando Las naranjas ¿Por qué las naranjas? Y no otras ¿Vale? Yo me he cogido las rojas encadenadas Nivel 1 Y hasta llevarlo aquí Al nivel 14 He ido Pum 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 Con las naranjas De hecho ya La vez anterior Lo hice todo entero ¿Vale? Hasta el nivel 20 O sea que hablo con Con experiencia propia Bien Yo me he ido en las naranjas ¿Por qué? Porque las rojas Si que es cierto De que te dan muchísimo nivel ¿Vale? Te dan mucho nivel Sobre todo experiencia de arma Pero claro ¿Qué ocurre? Que las naranjas O sea que las rojas Te dan un golpe Te guansotean Un golpe Pum Y te matan Entonces salvo que vayas con amigos Que te hagan el carrito Es bastante complicado Y si suele alargar mucho Y eso si tiene la suerte De estar con 6 tíos En el mismo vehemud Si no Complicado Entonces me voy a las naranjitas Que está bastante asequible El combate no es tan sumamente largo Y es bastante factible ¿Vale? Incluso si Si os vais a las naranjas Y os vais Yo que sé Si es al principio Recordad que tenéis el arma nivel 1 ¿No? Os vais aquí Es naranja Te buscas al de 2 estrellas Y te lo haces bien Perfecto Siempre busca al de más estrellas Mayor cantidad de experiencia ¿Vale? Al principio Cuando empecéis con nivel 1 Pues el rango de experiencia Que os van a dar Pues serán 75 70 y pico Quizá algún vehemud de 100 Ahí van a rondar la cosa ¿Vale? Conforme vayáis aumentando Y vayáis subiendo A partir del nivel 10 para arriba Os van a dar 130 Según vayáis subiendo 160 Hasta un máximo de 175 Que es lo que me han llegado a dar a mí En eventos ¿Vale? Así que para farmear rápido El nivel de arma Yo lo que he hecho es Naranjas Siempre buscar naranjas Naranjas De hecho veis que lo tengo nivel 14 Ya tengo aquí las naranjas Y buscar vehemud Que más o menos me sean cómodos Si encontrar más estrellas Más Más experiencia os van a dar ¿Vale? Así que nivel naranja Y para arriba a tope No hay que enrollarse mucho más Tengo aquí un montón de historias Con un nivel 1 ¿Vale? Me hice Dije una de Venga vámonos a uno rojo Aquí a lo loco Y me hice una cacería De nivel 4 Con nivel 1 Me hice una cacería de aquí De nivel 4 Con un tío de 2 estrellas Es decir un killshot Y me dieron 130 experiencias de arma Y 14 experiencias De base de cacería ¿Vale? Así una de las cosas locas Que me han dado 130 experiencias de arma Sí Pero porque me fui a una Roja Y a niveles bajos Pues tryhard De un poquito ¿Vale? Asegura Naranjas Si queréis ir a algunas rojas El primer nivel que tengáis rojo Y le enchufáis Y os va bien Pues os van a dar mucha experiencia ¿Vale? Así que ya sabéis Si sois muy tryhard Niveles rojos Si sois un poquito comedidos Con niveles naranjas Va a salir fete Bien Dicho esto Luego tenemos también Que nos dan El pase de experiencia De cacería ¿Vale? Ya no tenemos las patrullas Ya no tenemos lo otro Que ya sabéis que haces una patrulla Una heroica Un no sé qué Y te daban experiencia de cacería Bueno Pues ahora nos lo dan Por cargarnos a cada vehemud Yo he visto que las diferencias No son muchas ¿Vale? No son muchas A lo mejor De los más bajos Te dan 14-15 Y los más altos Te dan 20-20 Y poquito Con lo cual Si vais a zonas amarillas O naranjas Únicamente para farmear Pase de cacería Lo vais a hacer Guay ¿Vale? Empieza un evento entre medias Y vais a triunfar Como la Coca-Cola De hecho yo Ya lo tengo hecho Le dediqué Bueno Yo es que he estado mirando datos Para vosotros y demás Pero vamos Que en dos ratillos Que le echéis Nivel 50 Y todo pa'lante Esto es una auténtica locura Ya hablaremos de las cosas Buenas y malas Que tiene todo esto Pero es un espectáculo Del pase de cacería O sea Que nos pongan pase de cacería Que vamos a farmear Moneda de la bóveda Pero O sea Las puertas Bueno Bien Más datos Cada vez que subís de nivel Os van a subir 20 de poder el arma Y más 20 de la resistencia Ya sabéis que La armadura y el poder de arma Va todo junto Es como si la armadura Hubiese desaparecido Pero en realidad no Pero ya hablaremos de eso Más adelante Seguimos con nuestros datos Si queréis conseguir Lo que viene Es chispas ¿No? Porque ahora tú Te vas a la forja Y necesitas Estas chispas ¿No? Yo quiero estas chispas De Aether ¿Cómo consigo estas chispas De Aether? Bueno pues Con eventos ¿Vale? Con eventos Con cofres Y si tienes suerte Alguno te spamea Algún bejemud De estos chungos Te lo spamea Pero si no Está bastante complicada La cosa ¿Vale? Y las chispas Van a ser de 2 3 Si tienes mucha suerte 5 Pero generalmente Las chispas Os las vais a poder encontrar Con los eventos ¿Vale? Algunos por adicotarán Por ahí Pero con eventos Con lo cual Estamos un poco ahí A lo mejor en niveles altos Pues nos la dan No he podido coger Ese concepto todavía Esperamos Básicamente Asegurado en eventos Bien Dicho esto Y en algún bejemud También te lo sueltan Pero bueno Eso No me enroge más Venga Más cosas Más cosas Más cosas Aquí se nos va el tiempo Y tenemos mucha presa Todos Vale Tengo aquí Que a ver Méritos Los méritos Tanto ya sabéis Como los de Los de exploración Como los de combate Igualmente Solo los vais a conseguir En eventos Esto es lo que hay Tío Esto es lo que hay Y alguno esporádico Me ha llegado Soltar algún bejemud De estos En plan de Que te vienes a niveles Super altos Y te cargas un Arrow Un Rezakiri Un Helion De estos Con Con mogollón de cosas Vale Y ya hablaremos De las admiraciones Y las misiones Estas de rumores Que te saltan Cuando le da la gana O cuando completas cosas Y eso ya lo haremos Más adelante Así que Los méritos Básicamente Lo vais a poder conseguir En Navegando por las islas En los cofres Y en los eventos Como Hacer un poquito rápido Los eventos Pues básicamente Te vienes aquí Saltas Hay evento No Pues Ya que has saltado Una isla Y tienes el nivel Más o menos Pues te vas al Bejemud Con más nivel que haya Te lo cargas Y pasas a otra isla Por el hecho de que Ya has ido Y te encuentras Con un cofre por el camino Pasa a la siguiente isla Hay evento Pues vas al evento Tardas un poquito Ya sabes Erruna a la gente Tiene dos fases En la primera fase Os doy datos Me han llegado a dar 10 méritos De tanto de exploración Como de combate 5 chispas de aether Y 100 rams Vale Esto a un nivel Medio o bajo Teniendo en cuenta Que voy por naranjas Vale Vamos por zonas naranjas Vale Entonces pues No te da mucho oro Con lo cual La forma de farmear oro Ya hemos dicho Que lo mejor es Las escaladas 1-13 Y luego No te da mucho más Un poquito de experiencia Que te llevas Por matar bichillos Te cargas al primer Begemon Todo fantástico Pasas a la segunda parte Que ya sabéis Que nos salen Dos Begemon Normalmente Solen ser iguales Alguna vez te cambias Si estáis en niveles Más altos Y aquí te van a dar Pues a lo mejor 15 méritos de combate 3 chispas de aether Que dices tú Por favor Lo máximo que mando a 5 Ahí se tira un poquito Más lo de doble 750 rams Que como veis Hombre 750 está bien Teniendo en cuenta Que te dan 1280 Por hacer una cacería 1-13 Pero como ya os digo Repito e insisto Escaleras Que van al cielo Y subes muy alto La escalada 1-13 Pues es lo que más Moneditas te da Luego hacemos un resumen Al final Y luego pues En la segunda parte Te cargas los de Begemon Te dan experiencia de arma Te dan Hay un poquito de todo Y te llevas 750 rams Y núcleos de oro Vale Es verdad que ahora Lleva en los núcleos de oro Vale Tú estás en las islas Haces los eventos Núcleo de oro Te cargas un Begemon Un poco tocho Y a lo mejor Te cae un núcleo Plata de bronce De lo que sea Con lo cual ahora Los núcleos Tenemos bastantes Vale Podemos acumular bastantes No he abierto todavía Ningún núcleo Con lo cual No puedo dar datos De cuánto dan los núcleos Pero dan cosas Vale Los núcleos dan cosas Ya iremos viendo cuáles Y bueno Terminas el evento Y te viene la recompensa final Ya sabéis El cubo ese que te sale Lo abres Y ahí sí Ahí nos van a dar Más méritos De 7 a 15 Ahí entre medias Aleatorio Tanto de poder Como de exploración Un par de chispas más Te aseguran siempre Un núcleo de oro Y a lo mejor Otro de bronce O de plata Depende como haya De la cosa Ojo Porque los eventos También influye El cómo Hayáis completado El evento Si habéis tardado Mucho Os van a dar Una recompensa Más bien bajita Si os han tumbado Si os ha alargado La cosa se complica Luego también De las recompensas Influye un poco El cuánto tiempo Llevéis en el combate Y cuánto daño Hayáis hecho al Vegemude Así que la cosa Puede variar mucho A los datos Que yo os doy No es lo mismo Llegar a un Vegemude Que le den un golpe Y tú ni siquiera Le hayas dado nada Y que te digan Como acabas de llegar No te doy nada O lo mismo Que llegas Le das un par de golpes Y ya recibes algo Que estés en un Vegemude Desde principio a final Y te den Una mayor recompensa Bueno pues Yo creo que Ya hemos dejado Muchos datos claros Ya sabemos que Por ejemplo En las escaladas De 1 a 13 Lo único que te dan Es oro Y partes de los Vegemude En la escalada 10.50 Es donde vamos a poder conseguir Asegurado Una cierta cantidad De experiencia Como 525 Más luego La experiencia Del pase De cacería Que ya os digo No varía mucho Desde 14 Si hacéis Vegemude Pequeños Hasta 20 y poco Que te pueda dar Algún Vegemude De nivel más alto O sea que en ese aspecto Iros cómodos A islas Y ir farmeando Y a su vez Pues bueno El oro 1200 Y 1280 Cacería 1 a 13 Y si es que no hay Mucho más O sea Me gustaría decirte Pues mira Para conseguir los méritos De combate y de exploración Y farmearlo a tope Es así Pero es que realmente Ahora mismo La única manera De farmear Chispas y méritos Es con los eventos Ya está No hay mucho más Entonces dicho todo esto Hay otra manera De conseguir Lo que viene a ser Tanto méritos Como recompensas Como de todo Un poco Y son las misiones Ya sabéis que con las misiones Ya os enseñé Una de cada color En un vídeo anterior Y en la cual Pues bueno Ve 20 puntos De cacería O sea Te dan Experiencia de cacería Experiencia de habilidad de arma Que aquí es donde suele darte Mayor cantidad ¿Vale? Y méritos de exploración Entonces ¿Qué ocurre con esto? Es donde mayormente Vas a poder conseguir Recompensas rápidas Pero ¿Qué ocurre? Que al igual Que tú farmeas muy rápido El pase de cacería Las monedas Se farmean también Muy rápido Y se gastan Bueno O sea No es que se farmeen rápido Sino que se gastan Muy rápido Al día te dan 4 Las gastas Y se acabó ¿Vale? Pero teniendo en cuenta Que te dan 4 Supongamos que te sale Uno de bronce Yo por ejemplo aquí 8 interrupciones Venga Por darle un poco Por cierto Una cosa a cuestión Y aquí lo podemos ver Tener en cuenta Que si os hace falta Méritos de combate O queréis méritos de exploración Fijaros bien Porque Las misiones No siempre dan lo mismo ¿Vale? Unos te dan de combate Otros te dan de exploración Y luego el resto de recompensas Si que son iguales Pero fijaros si queréis Más combate Exploración ¿Vale? Pues así los datos A tener Venga Pum Daño por parte Yo curso hojas encadenadas Me viene fenomenal A ver Para ser toras de bronce No me va a dar ninguno de plata Para deciros Mira pues aquí son 40 Mira aquí son 60 Mira aquí Son 1000 puntos Que te dan experiencia De armas Las de oro Pero no me van a dejar ¿Vale? Así que bueno Voy a esquivar Un poco Y me voy a dedicar También a Tres interrupciones Ah con la espada No Con la espada No estoy utilizando la hora Con el farol Venga me mola con el farol Me han dado todas de bronce Poco se habla Esto Esto tiene que ser Algo O sea que me den 4 de bronce Tiene que significar algo Que yo ya acabo El pase cacería ¿Me van a dar todas de bronce A posta? Daules ¿Lo habéis hecho así? ¿O cómo va esto? No lo sé Pero bueno Y ya hablaré más adelante De los rumores Estas misiones Que te salen ahora Para conseguir cosas Que bueno Ya veremos Como se consiguen Porque dijeron Los de Daules Que os vamos a dar Un montón de información Para que no tengáis problemas Y sepáis todo Pues no sé cuándo Me dan estas misiones Y cómo se sacan Pero bueno Dicho todo esto Y ya hemos ampliado Un poco el tema Resumo bien resumido Si queréis méritos Eventos Si queréis chispas Eventos Si queréis monedas de oro Es decir rams Porque ya sabéis Que ahora se gastan Un montón de rams Es una locura Eventos O sea Escalada 1.13 Y 1.200 1.200 1.200 Ahí diréis a tope Si queréis asegurar 500 de experiencia De arma Pues os hacéis una 10.50 Y echáis 10 minutillos Tranquilamente Y si no os vais A las colores naranjas Y vais formeando Experiencia de arma A tope Que solo queréis Farmear experiencia De pase de cacería Pues os vais a las amarillas O a las naranjas Si son muy cómodas Para vosotros Y vais a cada Begemut Que os van a ir dando Pues 18 17 puntos de experiencia Cada uno Incluso hasta 20 Si coges uno de muchas estrellas Y ya está Ya estaría Esta es mi experiencia Con lo que es subir las armas Si tenéis mejores maneras Mejores trucos O alguna Habéis visto que funciona Y os gusta más Porque os resulta fácil Y sencillo Pues bueno Puedes ponerlo en los comentarios Y lo vamos comentando Para todos en los próximos vídeos Así que espero que os haya gustado Y mucha información Os he dejado vídeos por medio Ahí entretenidos Mientras contaba toda la chapa Y esas cosas Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chau